Seguimos en Tierra Azteca, donde el certamen del Miss Universe pues ya se está preparando para el concurso del 2024 precisamente allí. Y para celebrarlo se realizó una gala benéfica donde no sólo asistió mi amiga, la nueva reina, Shannis Palacio, sino grandes estrellas como Belinda, Jacqueline Bracamontes, Julia Gama, también vino por ahí a Rafa Nieves, Ernesto D'Alessio, bueno, en fin, muchos más. Allí también pues se destacó la presencia de la nueva directora del certamen de ese país, Cintia de la Vega, quien habló de la importancia de que México sea el anfitrión del concurso el año próximo. Se vienen retos importantísimos no sólo para mí, como dicen ustedes, para el país completo, porque tenemos que demostrar de qué estamos hechos, tenemos que lucir nuestra gastronomía, el turismo, todo lo bonito que tenemos en México y todo lo increíble que tenemos para ofrecer. Imagínense, por su parte, el CEO del Miss Universe México dijo que espera que este certamen se realice en alguna playa de México y así promocionar turísticamente el país en el mundo entero. Es una gran oportunidad que siempre ofrece Miss Universo cuando nos ayuda a destacar nuestros países latinoamericanos y obtener una proyección internacional.